Pasé la noche en vela, llenito de dolor Y mi guitarra canta la pena que se siente cuando sufre un amor Pa' que tanto castigo, me vas a enloquecer Cosita linda regresa conmigo y deja que te vuelva a querer Dame tu perdón, no me eches al olvido Fue tan solo un resbalón, una piedra en el camino Ven y déjate querer con todo el corazón Que tú y yo somos uno para el otro Por favor, deja que te vuelva a querer otra vez Una gota de tu amor cayendo por mi piel Me da el calor que hace falta en la mañana Por favor, deja que te vuelva a querer Quiero bajarte el cielo, ponerlo a tus pies En una cama de tercio pelo, hacer que me vuelvas a querer Dame tu perdón, no me eches al olvido Fue tan solo un resbalón, una piedra en el camino Ven y déjate querer con todo el corazón Que tú y yo somos uno para el otro Por favor, por favor, deja que te vuelva a querer otra vez Una gota de tu amor cayendo por mi piel Me da el calor que hace falta en la mañana Por favor, deja que te vuelva a querer Ven y déjate querer con todo el corazón Que tú y yo somos uno para el otro Por favor, deja que te vuelva a querer Ay, por favor, deja que te vuelva a querer